Muchas de las integrantes de la mamadels son enfermeras, madres y mujeres trabajadoras. Desde su creación en 2006, a partir de un taller organizado por Enfermería, esta asociación alicantina apoya y asesora a mamás que necesitan soluciones y ayudan a la lactancia de sus pequeños. No obstante, el empoderamiento de las expertas no sería posible sin el encuentro entre las mamás. Cuando llegan con un problema, se dan cuenta de que esos problemas que ellas tienen, también los tienen las otras mamás. Entonces, allí no se sienten juzgadas, no se sienten distintas, sino que ven que incluso son capaces porque tienen el referente de otra persona que teniendo ese mismo problema lo ha conseguido. La sororidad como concepto, tal y como explica Marina, es un término que conocemos desde hace pocos años, pero lo cierto es que Enfermería la lleva en su ADN. A las funciones de Enfermería y la experiencia como madres se unen otras funciones que las enfermeras de la mamadels aportan como profesionales sanitarias. Somos capaces de, ya digo, dinamizar que surjan entre las mamás actividades que ellas mismas son capaces de desarrollar, coordinar o servir de enlace con los servicios sanitarios a la hora de hacer actividades conjuntas. Tenemos el conocimiento de cómo funciona el sistema, por esa parte, pues también a ellas le somos en ese sentido esa bisagra. Marina, además de enfermera de pediatría, es profesora de Enfermería Infantil en la Universidad Cardenal Herrera-Zeu. Una aportación que también pensamos que es bastante interesante de cara a la propia disciplina de enfermería es lo que las mamás tienen que decir a los futuros profesionales. En ese sentido también son muy, incluso, divertidas las actividades que realizamos junto con las universidades y con los futuros enfermeros que están estudiando en enfermería. De alguna manera también para el futuro profesional es importante ver cuál es la situación de la mamá, ponerse en su piel y eso directamente, si llevas a la mamá al aula y es el profesional el que está viendo la situación de esa mamá, le resulta mucho más fácil o sencillo luego después entender lo que le estás diciendo desde el punto de vista teórico. Aunque se han conseguido muchos de los derechos que correspondían a las mujeres, todavía algunas realidades siguen sometidas a la costumbre de un hombre y una de ellas es la lactancia y cómo conciliar el alimento de sus bebés con el trabajo. Llaman muy agobiadas porque no saben muy bien cómo van a poder combinar el trabajo con la crianza. Luego después las mamás que llaman por algún otro problema relacionado por haber cambiado las rutinas con el bebé y llaman por cuestiones relacionadas con mastitis o alguna razón similar. Pero sí, el problema, de hecho nuestra asociación está llevando a cabo una iniciativa popular, la tenemos ahora en las Cortes Generales, precisamente para aumentar la cantidad de tiempo que las mamás pueden estar con bajas maternales. Intentamos de alguna manera, sí, les damos el apoyo de la urgencia puntual, pero tenemos que trabajar también en la sociedad para que cambien las condiciones y que tengamos más recursos sociales a la hora de poder llevar a cabo esos seis meses de lactancia mínimo y que esto se pueda combinar con el trabajo. Hay muchas madres que tienen que renunciar a ciertos tipos de trabajo, incluso las que pueden permitírselo pedir excedencias. Luego hay muchas madres que se encuentran con dificultades a la hora de sacarse leche en el trabajo. Para una madre poder vaciarse el pecho también es una necesidad vital. Luego hay madres que incluso se tienen que sacar leche en el baño, que al final tú no te preparas tu tupper de comida en el baño y luego eso creemos que deberíamos de tener un permiso de maternidad mínimo, mínimo de seis meses. El vínculo afectivo, la salud del niño y futuro adulto o el impacto que tiene en el medio ambiente, entre otras muchas, hacen que toda la sociedad seamos responsables de la importancia de la lactancia materna. La lactancia no es solo cosa de mujeres, es un acto político y social. Por eso es necesario el apoyo para que haya tasas más altas y más duraderas de lactancia. Porque tengas que ir a darle pecho no quiere decir que no rindas. Las empresas también deberían de ponerse un poquito en la piel de la mamá. Es su labor, igual que también es trabajar, pero también es su labor. Si no lo haces, te sienten mal porque no le estás dando teta y en cambio quieres cumplir con la empresa y luego a lo mejor no cumples con la empresa por lo que te exigen, te echan. La sociedad debería valorar la maternidad y en consecuencia los primeros meses de vida de los niños que son lactantes facilitar a las madres que puedan dar pecho a sus hijos. Para la mujer es esencial celebrar días como el de hoy, Día de la Mujer Trabajadora, para visibilizar y concienciar del valor de la mujer a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad. Y yo creo que algo fundamental es que la sociedad vea la importancia de cuidar a la madre y al hijo como pieza fundamental para una sociedad saludable. Bajo el lema de este 2021, Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, la OMS ha querido celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19, una actuación en la que las enfermeras han tenido y tienen mucho peso. Como todos los años, el CECOBA se suma a la reivindicación de los derechos de las mujeres, de la igualdad en el trabajo doméstico, al rechazo de la violencia contra las mujeres y las niñas y a la defensa de la atención sanitaria que dé respuesta a sus necesidades.